Música 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 ¡Este es mi cabezal hombre! ¡Cuidado por ahí! ¡Este es mi cabezal de ahí! ¡Cabezal que sale! ¡Cabezales temporales! ¡Pongan un cabezal hombre! ¡Ayúdenle por favor temporales! ¡Ayúdenle por favor temporales! ¡Pongan un cabezal hombre! ¡Cabezal que sale! ¡Cabezal que sale! ¡Cabezal que sale! ¡Cabezal que sale! ¡El marido! ¡Cabezal que sale! ¡Cabezal que sale! ¡Cabezal que sale! ¡Y en Vuelto! ¡Hacía a los manos! ¡Un toro que se avienta! Miren, 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 este torito va reciclando, aquí están patitas cortas, ahí están patitas cortas en los hombros de San Marín, este torito grandito, señoras y señores, cuidado ahí, que el mazo no se repegue a los anillos. Miren, 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 m Háganse un lado, chamaquitos, por favor, si son tan amables. Échenle aire, aflóquenme ese cinturón, compadre. Dejen lo que tenga circulación. ¡Fuerte! Ahí lo tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Aguáñense de la baile! ¡Te vemos! ¡Aguáñense de la baile! ¡Aguáñense de la baile! ¡Aguáñense de la baile! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Ahí está amigos, la cabeza adelante, bien saltada esta venta, se está cayendo, se cayó el lenguito, se cayó el lenguito, ahora, ábrele, ábrele por ahí amigos, ábrele, 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 ábrele. Y ahora el video de puerto. Y ahora el video empiezan las emociones, ay ve muchachas aquí, y ahí se va a consumar, aguantando todos esos talentos que vamos, el 5-0, ay, 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 anále, 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 anále Y ahora el video empiezan las emociones, ay, anále, 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 aná